Grupo de Oro Presenta En aproximadamente tres meses comenzará a trabajar de manera coordinada la Secretaría de Seguridad Pública de seis entidades que conforman la región centro-occidente. La estrategia coordinada permitirá el intercambio de información e incidir de manera conjunta en reducir los delitos del Fuero Común. En entrevista, José Maceda Rodríguez, subdirector de la Policía y Tránsito del Estado, indicó que es fundamental para incidir en la reducción del delito que los estados de Colima, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y Michoacán mantengan una amplia relación de comunicación y tengan la capacidad de responder de forma coordinada. Hoy en día es fundamental en la actuación policial tener esa colaboración y esos enlaces de comunicación, de intercambio de información entre los estados. Es un esfuerzo común y es de suma importancia para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, representada por el licenciado Elías Árvarez, que nos ha instruido perfectamente a que seamos claros en este objetivo de limitarlo y con la finalidad de reducir todos estos factores delincuenciales que están afectando la aprobación de Michoacán. Más o menos yo creo que será un tiempo de unos tres meses para que empiece a funcionar, empiece a madurar. Es un proyecto grande, complicado, donde implica obviamente recursos económicos, humanos, cuestiones jurídicas. Entonces yo creo que en unos tres meses podrá ir arrancando y con el tiempo irá madurando. En este sentido, considero que la incidencia delictiva en la entidad bajó en un 60% en los últimos meses luego de que entró la actual administración. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.